Es una película de terror, y no solamente este caso, sino el de muchas mujeres que me están escribiendo y están viviendo la misma situación. Una situación no solamente de violencia y de acoso y de miedo por parte de sus exparejas, sino también el abandono de la justicia. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo porque las acompaño, también soy víctima de amenazas, y bueno, hasta el día de hoy no hay nadie preso, todavía estamos expuestas, continúan las amenazas, y así estamos, dando vueltas de un lugar para el otro. Solamente el apoyo de ustedes, los medios, bueno, obviamente la fiscal, la única que puedo hablar bien, mi fiscal es Jorgelina Moser, que es la que siempre, todos los días me está llamando, que es la que está a cargo de la denuncia que hice yo por la amenaza. Pero el tema de Andrea Patiño está muy expuesta a ella, no tiene... ¿Se lo contás a la gente cómo viene la mano lo de Andrea Patiño? Sí, perdón, como ya habíamos hablado, obviamente hay gente que todavía no entiende. Andrea Patiño se comunica conmigo en enero de este año, pidiéndome ayuda, porque su expareja, supuestamente su expareja en un momento, no, supuestamente no, su expareja la interna, la hace pasar por loca, la medican con una medicación que casi la matan, porque ella no puede tomar ninguna medicación, ningún antidepresivo, nada, por una enfermedad que tiene, que gracias a, entre comillas, a esa enfermedad, se puede comprobar que todo lo que él decía de que ella era adicta a las drogas, a las pastillas, era una mala madre, la quería descalificar como madre, por este diagnóstico médico de que Andrea no puede, si ella tomara una espirina o una pastilla para dormir o drogas, ya estaría muerta hace rato por esta enfermedad en la sangre que tiene. Logra salir de esa institución y empieza la lucha cuando ella vuelve a su casa, la saca, no le permite ingresar, quedando su hija de dos años en ese momento, tres años con el padre, y bueno, toda una situación de violencia, vivió esos tres años para poder ver su hija, se le cerraban puertas, se le cerraban trabajos, hasta que, bueno, se comunica conmigo, ya cansada de tocar puertas, la acompaño a hacer la denuncia, a ayudarla, sin que saber la gente que yo era periodista, ¿no?, y ver que la mandaban de un lugar al otro, hasta le decían, pero mamá, si te sacaron la nena por algo será, esto lo escuché yo, no lo estoy inventando, lo escuché yo. Y, bueno, fuimos un equipo de trabajo con Melina Novellinone, que es abogada, una joven abogada que se pone la camiseta conmigo de mujeres emprendedoras a ayudar a estas mujeres, y logramos la primera audiencia para Andrea, también un abandono de sus abogadas, ¿no?, no sé si las compraban o qué es lo que pasaba, porque no podía avanzar la causa, hasta que logramos una audiencia en agosto, en Esperanza, con la jueza, y hasta el día de hoy no estamos teniendo ninguna respuesta de si Andrea puede ver a su hija o no, porque todas las pruebas que nos pidieron las presentamos, de que Andrea es una madre que ha ido al psicólogo para poder comprobar que es una madre apta, todos los certificados médicos así lo avalan, y no obstante la pareja manda decir que no, que no es médico, el psiquiatra, los burgueses que van poniendo, perdón la expresión, para ir dilatando la causa, ¿sí? Vos sabés que cuando vas presentando pruebas, el juez demora para ir comprobando si esas pruebas son así. En este caso, todo lo que se comprueba de Andrea, incluso alegaron a que Andrea inventaba títulos, que no era psicóloga social, que no era profesor de danza, que no era... Y todas esas cosas eran lo que él había presentado en su momento, el ex mientras Andrea estaba internada, ¿no? Para poner pruebas contra ella. Y bueno, el dato que te voy a dar ahora es así. Cuando Andrea estaba internada, él manda supuestamente un número telefónico a todos los contactos diciendo que Andrea había fallecido, ¿sí? Con ese mismo número a mí me amenazan, después de haber hecho la primera entrevista a Andrea desde mi programa radial, contando esta situación, me amenazan con ese mismo número, diciéndome que si yo seguía ayudando a Andrea Patiño, la iba a pasar mal. Bueno, todo esto, continúo las amenazas con Andrea, porque no dejamos de hacerlo público a esto, continuamos con la lucha por ver a su niña, porque la nena llora, mamá, buscame, mamá quiere estar con vos. Seis años, una nena que la sacaron abruptamente en forma violenta de las brazos de su mamá. Y bueno, a Andrea le rompieron el auto, le dejaron notas diciéndole a Andrea si seguís insistiéndote, esta vez es el auto, la próxima vas a ser vos, jajaja. Dos veces le rompieron el auto, bueno, me robaron la bicicleta, el celular, a mí me arrollaron el auto, pero pensé que era vandalismo, no tengo pruebas de eso. Pero lo peor de todo, Freddy, la película de terror no termina acá, sino que hace ayer, el día de ayer sale en el arbitrario del diario, el litoral, un diario donde se tiene que tener un control estricto de cuando, vos sabés muy bien que como periodista que cuando enviás al diario un arbitrario tienen que chequear, ¿no? Si falleció esa persona. Este aquí que Andrea nos llama desesperada es que sus familiares, y a mí también le preguntaba a la gente si Andrea había fallecido, porque en el mismo decía que Andrea Patini había fallecido en el día de la fecha, sus hijos, su esposo... Ah, pero un nivel de locura, una perversidad pocas veces visto. Es una película de terror, como vos la describiste, y estamos en el medio de esa película de terror. Pero imaginate que justo fue ayer, bueno, para el Día de la Mujer, de los Derechos de la Mujer, también ahí le rompieron el auto, y ahora ayer hubo una marcha de padres que están, de madres y padres que están disculados, de sus hijos, ¿no?, que están en la misma situación de Andrea. Y bueno, ahí estuvimos también en esa marcha con los medios de comunicación, porque es lo único que nos pueden, que nos están avagando en este momento, porque ya te digo, Freddy, estamos desamparadas, no hay nadie preso, no se apresa a nadie todavía. No te olvides que hace poco mataron a una chica acá en la costa, con muchas denuncias también, y yo digo, ¿qué están esperando? Salir a la calle y todos decir, pobres, ¿no?, un caso más de violencia de género. ¿Este apoyo de la fiscal les alcanza, Marisa? ¿Cómo? ¿El apoyo que está teniendo la fiscal que se preocupa por ustedes, alcanza o...? No, 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 porque también ella, fíjate que la nena, acá es como, viste cuando vas al médico y te duele la cabeza y te dice, bueno, andate al traumatólogo, el traumatólogo te dice, yo te hago una radiografía de huesos, pero vos tenés que ir al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo, la madre es un psicólogo, como que son distintas partes del cuerpo, en esto pasa lo mismo, ¿entendés? Por un lado está, en mi caso, la fiscal mía, que ve mi denuncia, el fiscal de ella, que ve lo de ella, familia, que ya debería también ocuparse de esa nena que está pidiendo la... Fíjate que la nena está en manos de un bloco, imagínate, si hace todo esto, pobreza criatura. Entonces, un rompecabezas, todo esto, que si no se ponen a trabajar en equipo, es muy difícil. Acá, lo único es esperar quién es el que hizo esa, quién pagó eso, andández, ahí está la cuestión, yo creo que ahí se va a desarrollar todo. No obstante, Freddy, estamos expuestas, estamos expuestas, tanto Andrea como yo, de que un loco, en el día de ayer te cuento esta primicia que nadie lo sabe, y no, en los medios, ahora tengo un par de notas más, pero esta es una primicia que te doy, no es una primicia linda. Andrea, después que terminamos la marcha, la llamen a su mamá de corazón, y le dicen, decir a tu hija que así sigue chistiendo con la nena, la mato a la nena y me mato yo. Terrible. ¿Qué más vamos a hacer, Freddy? ¿Qué más podemos decir? Terrible, terrible. El hombre está suelto, digamos, es un hombre de mucho peso, no sé, social, político, económico, eso no... Digamos, ¿por dónde viene que la justicia no toma cartas más rápidamente en el asunto? Eso lleva sospechas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa que la justicia no toma cartas en el asunto? Yo después te voy a pasar, si me lo permiten los nombres de estas personas, para que vos puedas hacer tu análisis, investigar también, porque seguramente los deben conocer, la gente los debe conocer. La causa está en el abogado de él, es Cheme, y, bueno, sí, obviamente que acá hay contactos, que esto trae secuelas, obviamente, si se destapa, porque no solamente está involucrada esta persona, sino gente que ha obstaculizado todo lo que Andrea entregaba a su favor, que nunca llegaba.